Buenas noches amigos del periódico noticias, nos encontramos en el bulevar de la nación en dirección hacia cinco de febrero, reportándoles desde este sitio sobre un percance múltiple en el cual vemos al menos tres vehículos colisionados, uno de ellos este Volkswagen Vento, que se impactó contra los postes, uno de alumbrado público y otro de concreto, de cableado en estos momentos ya paramédicos de Cruz Roja, hay otra institución que también está brindando los primeros auxilios, al igual que personal de protección civil municipal, ya se encuentran brindando los primeros auxilios a ocupantes de los vehículos involucrados, igualmente elementos de seguridad pública municipal, se encuentran ya tomando conocimiento de este accidente, el cual repetimos, ocurrió en una de las curvas en dirección de avenida Cerro del sombrerete hacia cinco de febrero. En la imagen, como les comentaba, tenemos uno de los vehículos involucrados, un Volkswagen Vento, desconocemos de momento si la motocicleta está involucrada también, pero por acá está. Este automóvil de la marca Volkswagen, igual esta camioneta. son de los vehículos que resultaron con diversos daños. En este percance repetimos sobre el bulevar, el bulevar de la nación, en dirección del cerro del sombrerete hacia avenida cinco de febrero. Y bueno, pues si no es por el momento, nos vamos a despedir, que tengan buenas noches.